Le han criticado al presidente el haber puesto metas altas. Y conversábamos antes de la pausa, antes de la entrevista, que a los dos nos parecía muy bien que les haya puesto tan tan... Excelente, excelente. Es decir, el discurso hubiera sido perfecto si es que se hubiera quedado en la primera parte. Después, cuando vino a contarnos todos los éxitos que ha tenido, entonces nos hemos echado a dormir. Pero la primera parte me parece muy bien. Ahora se le echa en cara que no ha dicho cómo lo va a hacer. Bueno, hay dos cosas. ¿De qué manera se puede entender eso de que no ha dicho cómo se va a hacer? Por un lado, el decreto específico por el cual se va a transferir tal función. Eso no lo va a hacer. Felizmente no lo dijo, nos íbamos a las tres de la tarde. Pero lo que sí no ha dicho es cómo va a fortalecer instituciones para poder, Canal, lograr alcanzar eso. Eso es lo que le falta. Y no solamente que yo creo que sea una ausencia en la exposición, es una ausencia conceptual. Que es mucho más grave. El presidente no entiende que se necesitan instituciones. Porque si es que hubiera entendido, el 28 de julio del año pasado lo hubiéramos comenzado a tener. ¿Cómo se va a hacer la reforma de educación? ¿Cuál es la institución? ¿Qué? ¿El ministro? Claro, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación va a poner en marcha la reforma de la educación. La capacitación. ¿Se ha dado cuenta de la magnitud del problema que tiene? Y del esfuerzo que significa para el Estado peruano hacer capacitación de 300 mil maestros. Los mismos maestros te dicen que no está funcionando y que es un desastre. Pero no reciben su calificativo de sus evaluaciones. No les han dado los 30 soles que les prometieron. Y el otro problema, y ahí sí es un problema de descentralización, que se ha descentralizado la educación. Con lo cual, el ministro desde Lima ha perdido muchísimas facultades sobre la educación en Perú. El Ejecutivo está delegando funciones porque quiere librarse de ellas. Lo que me parece bien, algunas, pero que se las vayan entregando de a pocos. No, aquí todas de un golpe. Ya se entregaron, nada más. Es de una barbaridad que la vamos a sufrir. Yo sí creo que eso va a ser muy problemático. Que la gente en los distintos departamentos y regiones ahora del Perú se acostumbra a reclamarle a su presidente regional. No. No se va a poder. Porque saben que no es ahí donde está la situación. Aunque le digan ahí está la plata y ahí está la función y tú lo elegiste. No le van a creer. Es un problema de credibilidad, finalmente. También. También es un problema. Pero uno lo escucha, entonces dice, el presidente dice que tanta plata es para inversión. Bueno, no es cierto porque es para administración. ¿Cuánta plata? Lo que uno escucha. Nos han dado mucho dinero, pero esto es para planea de médicos, de enfermeras, de profesores. Se han convertido en administradores de caja. Pero no les han dado el dinero necesario para hacer otras cosas. Entonces ahí comienzan los problemas. Es decir, están pensando que un director regional de Madre de Dios va a organizar la salud pública de Madre de Dios. Ah, sí, claro. Ese es el objetivo. Es decir, los legisladores o el legislador de Madre de Dios entiende de lo que está haciendo. Pero ese es el objetivo. Es decir, la pregunta es... Ya se hizo, ¿ah? Perdón, Lito. O sea, estamos hablando exposto. No, yo entiendo que en otras condiciones, otro tipo de país puede hacer. Claro, eso sería lógico. En Perú, en la que se habla de que el 5% entiende lo que lee, qué sé yo. Pero significa además con que estos legisladores no tienen ningún punto de comparación para saber qué tipo de gente hay en Madre de Dios y cuántos están capacitados para hacer una determinada acción. Bueno, entonces, mayor crecimiento económico. Si no tienes las instituciones, vas a tener más conflictos. Hay quienes creen que esta es una época, como suele pasar de vacas gordas, pero que tarde o temprano van a venir las vacas flacas. ¿Eso es inevitable o es posible sostener un crecimiento económico 10 años, 15 años y realmente sacar de la pobreza, digamos, a la mitad de los pobres que hoy tenemos? Bueno, yo sí creo que es factible, bajo determinadas condiciones. Si es que tienes un buen programa de asistencia social, en que la gente que esté ahí esté capacitada y que tenga, que el programa esté bien organizado, no los cinco tipos que estén en la cúpula, sino que haya una relación que llegue hasta el último pueblo, entonces, no veo por qué no se va a poder lograr. Ahora, si no... Pero estamos hablando, cuando yo insisto, exageradamente, que no haya estado, y estoy diciendo eso. ¿Cuál va a ser la relación orgánica, institucional, desde la presidencia hasta el último...? Hasta el último morador del Perú. ¿Eso explica el descenso en la popularidad de Alan García, cree usted? ¿Esa falta de institucionalidad? Pero yo creo, por supuesto. Esa incapacidad de poder resolver... No, no, pero eso va a significar para cualquier presidente que quiera mantener más o menos un régimen democrático, o que pueda mantener más o menos. Claro, que llega un dictador y comienza a despachar el dinero como le da la gana, porque ese es uno de los problemas que tiene la falta de... la impopularidad de García. Estamos en un proceso, en una transición, en la que se quiere hacer la meritocracia. El señor Young jamás podría haber imaginado que su libro hubiera tenido... El título de su libro iba a tener tanta popularidad en el... Pero, en fin. Pero las prácticas culturales, tradicionales, políticas y culturales, es que el jefe tenía el cheque y hacía con la plata lo que le daba la gana. Claro. Bueno, ahora le dicen con que no puede hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿quién va a depender de él? ¿Por qué le van a dar... le van a dar lealtad? Claro. Ya no puede hacer lo que le da la gana. Ya no es jefe. El odio al SNIP y al Ejecutivo es terrible. Claro. Porque ellos no entienden qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que yo quiero. Le ponen... Trabas. Trabas. Muy bien. Ha sido, como siempre, un gusto conversar con el doctor Julio Cotter, que está muy optimista y hace bien, porque hay muchas razones para estarlo, pero es bueno recordarle al Estado lo que le falta para ser Estado, ¿no? Que eso es lo que necesitamos, tener Estado. Una última cosita. Cuando tú agarras un molusco bien, bien simple, te encuentras con que tiene una rayita que le da vida. Si tú agarras el sistema de carreteros del Perú, te vas a encontrar con que es una rayita, ¿no? Son cuatro cositas que salen. Agarras un mapa carretero de un país desarrollado y te encuentras con un tejido cerrado. Con una red, como de una araña. Bueno, es exactamente lo que pasa con el Estado. Este es un Estado muy primitivo. Es un molusco primitivo. Es un molusco primitivo. Entonces, tienes que darle complejidad. Y eso significa tiempo, esfuerzos, individuos. Reclutamiento, así es. Es decir, al presidente García, que le gusta tanto lo que hacen los chilenos, chilenos pueden hacer esto porque tienen una tradición de 100 años de institucionalidad estatal. Construir eso y al mismo tiempo promover la redistribución y todo lo demás. A mí me parece una tarea de titanes y ojalá que lo puedan hacer adelante. Y que las metas tan altas que se han puesto puedan lograrlo. A mí me parecería una cosa muy importante. Ojalá que se cumplan. Así es. Son altas y, como le decía el doctor Colter, me parece muy correcto que sean altas. Y que sean ambiciosos. Y que sean ambiciosos. Y audaces, por supuesto. Ya necesitamos, ya que no tenemos fútbol, por lo menos que en política podamos, con el Parlamento, con la mesa directiva que nos ha puesto, porque esa es la otra historia. Bueno, usted lo ha dicho, ha sido el fin de los partidos políticos. La historia es que lograr todas esas metas no se puede únicamente porque el aparato del Ejecutivo sea bueno cuando tienen esa impresentable mesa directiva. Usted lo ha dicho. Así es. Muy bien, doctor Colter. Vamos a la pausa y después de ella vamos a presentar un pequeñísimo informe que hemos preparado sobre la derrota de Alberto Fujimori en el Japón. Esas cosas solamente pasan en el Perú, ¿no? Volvemos con eso.